En esta ocasión queremos darle los buenos días a nuestra amiga, una mujer de mil batallas, una política fina, una política del pueblo, la diputada Dorina. Gracias Dorina por venir a compartir con nosotros este programa especial aquí en exterior desde Hobbit's Restaurant. Gracias, buenos días para todo primeramente, gracias Roberto por tu cariño, gracias por tu confianza y gracias por esta gran oportunidad de estar aquí en este ambiente tan lindo, tan relajado, gracias. No había visitado Hobbit. Claro, ya yo lo había visitado en gratitud, precisamente quiero volver a expresar mi gratitud por la invitación a la inauguración a la cual no pude participar porque estaba fuera del país, pero inmediatamente regresé en gratitud, vinimos a visitar este negocio, me encantó la energía, el espacio, las atenciones, la comida fue maravillosa. La verdad que me siento muy feliz y más con los proyectos que tenemos de desarrollar nuestro gran corredor ecoturístico que esto le va a dar fuerza a lo que es porque ahí detrás está el corredor ecoturístico Riberas del Río Jaya. La circunvalación sale aquí mismo. Aquí mismo. Pero detrás ahí está el Río Jaya, aunque no es tan cerca, pero está a la hora que se vaya a construir ese gran corredor que va a ser una realidad porque se le está poniendo todo el amor y nuestro presidente tiene todas las intenciones. Está tan pendiente del Río Jaya nuestro presidente que en esta semana tuvo la inauguración del remozamiento de la Duarte con París y mencionó que ese remozamiento lo iba a tener el Río Jaya en San Francisco de Macorís. Sí, pero hay muchas cosas que se están mencionando, pero ¿tú crees que cuatro años le pueda dar a este gobierno, Dorina? Claro que no, por eso necesitamos cuatro más mientras tanto. Pero espérate, Dorina, hay muchas cosas que se están ofreciendo y, por ejemplo, tuvimos en el programa desde la oficina senatorial y tuvimos a Joel Martínez, el cual decía que han dicho muchas cosas pero no han comenzado, o sea, el proceso ha sido muy lento para empezar. Lo que pasa es que nosotros tenemos leyes y tenemos un presidente que está trabajando con toda la coherencia del mundo y le ha dicho a todo su personal, a todos los ministerios, entre hacer las cosas bien y rápido, la vamos a hacer bien. Por ejemplo, la gran noticia que le tengo a San Francisco de Macorís, señores, es que yo logré ser parte de la Comisión Bicameral de Presupuestos para este año 2022. Imagínense, nosotros como provincia Duarte logramos ser la segunda provincia de mayor inversión pública en el año 2022. Aquí se va a invertir, aquí va a haber una inversión pública de más de 907 millones de pesos adicionales a lo que se invirtieron en el 2021, es decir, que era que tenía que darse ciertos procesos. Por ejemplo, aquí tengo yo un resumen del presupuesto y hay aquí algo en San Francisco de Macorís principalmente que ha marcado a todos los franco-macorizanos que somos sensibles, que somos la mayoría, que sentimos el dolor ajeno y es el gran drama que vive la gente de Barrio Azul. Que tanto reclamo ha tenido el Estado Dominicano en todos los diferentes periodos de que esa gente del Barrio Azul puedan ser reubicadas y que tanto los políticos hemos hablado de proyectos para resolver esa situación de ese barrio, pero ahora está en el presupuesto del año 2022 ya. Ya no es solo promesa. Torina, el senador habló del presupuesto del 2022 de 2.300 y algo millones. Me imagino que es sumando los 900 y pico millones que tú dices, más el presupuesto del año 2021 que era de 1.200 millones. Ahora te voy a hacer la misma pregunta, que el senador no me respondió, me dejó en el aire. Todas esas obras, ahí están las tres famosas R, está el Barrio Azul, están las obras de infraestructura que se ha estado pidiendo. El alcalde mencionó que se va a hacer un mercado satélite, que se va a remodelar el mercado que está en la Castillo, entre la Libertad, Castillo y Salome Ureña y todas esas obras. Entonces me decía que todas esas están en el presupuesto de 2022. Ahora bien, ¿en qué se invirtió 1.200 millones en el presupuesto de 2021? Bueno, mi amor, pero si tú puedes ver cómo estaba nuestra carretera a San Francisco con trono. ¿Verdad que sí? Que de hecho no lo han terminado. Pero la diferencia se siente cuando vamos por ahí. Sí, diputada, pero tampoco, Roberto, tampoco es, tampoco es, y no quiero que usted vea como un ataque de mí hacia usted. No, 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 nunca. Pero tampoco es que todo el presupuesto, que es lo que Roberto quiere dejar dicho, se fue solamente la carretera. No, claro. Porque ahora lo que usted nos dice que es una gran... No, pero espérate, yo no estoy diciendo que fue a ellos. No, 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 pero que siempre no, lo que pasa es que siempre no menciona la carretera. Bueno, porque uno la camina todos los días. Y se la aplaudimos, pero que no solamente resaltar la carretera, queremos ver ya algo que pueda también marcar otra parte, sabemos de que es muy utilizada, de que a San Francisco de Macorís vienen muchas personas de visita a hacer trabajos, pero también lo que Roberto está mencionando, qué va a pasar con el Barrio Azul, no solamente ya que está en presupuesto, que es lo primero, pero lo segundo es cuándo se va a ejecutar y cuánto estaría también el tiempo determinado, determinación con la obra, porque vemos muchos casos también de que primero se inicia algo, se deja como abandonado, no le dan el seguimiento y al Será que el pasado, mi amor. Bueno, pero esperemos de que en este no, pero puede continuar, claro. Sí. También ustedes han visto diferentes sectores de San Francisco de Macorís, lo que ha sido el remozamiento. Han visto, por ejemplo, en Inapa, aquí había muchos problemas de agua. Hawaii todavía, porque no. Bueno, porque es un sector que está sin agua. No, no, yo creo que debe haber más de uno, porque nosotros como San Francisco de Macorís, principalmente, y como provincia Duarte, el Estado Dominicano, no el gobierno, el Estado Dominicano, tenía una gran deuda social, se había descuidado mucho San Francisco de Macorís, y son muchas las pequeñas obras en el área de tubería, en el área de lo que es saneamiento de algunos barrios que se ha invertido mucho y no se ve que en otros tiempos quizás se hacían obras, pero se buscaba no lo que le podía impactar en la mejoría de la calidad de vida de la gente, sino lo que se podía observar. Ahora se ha estado invirtiendo mucho aquí, resolviendo problemas que no se ven, pero que le mejoran la calidad de vida cuando se le resuelve el agua. Y es mucha la inversión pública que ha tenido nuestra provincia en el tema de INAPA. También los diferentes programas sociales con la gente humilde, ha llegado mucha ayuda de alimentos a los diferentes sectores. No sé si ustedes tienen la oportunidad de verlo, pero conozco de muchos sectores que les llega su ayuda social, que tanto lo necesitan. También las escuelas se han hecho algunos remosamientos. Ahora bien, yo puedo comprometerme con ustedes, porque a mí me gusta hablar con números, y hablamos del presupuesto 2022, que es en el que tuve la gran bendición de ser parte para estar pendiente de todo lo que podía llegar aquí a nuestra provincia, que quiero reconocer a nuestro presidente Luis Abinader por tenernos y por tenernos tan pendientes a nuestra provincia, porque no le voy a venir aquí a decir, ay, yo logré que eso se pusiera ahí, no, no, no. Fue la intención de nuestro presidente de la República de cumplir con este pueblo, de cumplir con esta provincia, porque cuando llegó el presupuesto a la Cámara de Diputados, ya tenía asignado ese monto. Es decir, ya nuestro presidente Luis Abinader había tomado la decisión de que la provincia Duarte sea la provincia que recibe, sea la segunda provincia en mayor inversión pública para el año 2022, superando hasta Santiago. Edorina, ya estamos fin de año y tú como parte activa del Partido Revolucionario Moderno, sabemos el tema que siempre se da cada año y el cambio que hicieron con el formato de las ayudas a las personas necesitadas, que ya no son cajitas, ahora son bonos navideños, están dando, bueno, Inespre está haciendo un trabajo excelente, 500 pesos, que es muy bonito, pero no hay caja, o sea, Inespre ahí no entendí, muy bonito, la caja de 500 pesos, tienen productos que si tú lo sumas, suman 3 mil y pico de pesos, pero tú sabes, no hay para comprar, no hay Inespre caja, es como si no se hiciera. Entonces, háblame a nivel del Partido, cómo ha sido la repartición de los bonos, de la tarjeta bonos. Mira, el gobierno, nuestro gobierno. Me dieron por ahí que han dado, para la provincia de Duarte, no han dado como de 300, de 200, algunos dirigentes, que no dan para tantas personas. Para ser más específicos, Roberto, ¿cuántos bonos le dieron a Edorina como diputado en el Congreso, ahora para esta Navidad? Qué gancho, pero así no. Mira, el gobierno, nuestro gobierno, es un gobierno de la transparencia. Los bonos han llegado primeramente, como debe ser, por Súperate, por la oficina de Prosoli, por Súperate, se hizo una visita a los barrios más vulnerables y le llegaron a la propia casa de las personas necesitadas. O sea, que no se hizo otra vez de los compañeritos. Bueno. Se hizo para todos los dominicanos y dominicanas. Para todos los dominicanos en condiciones de pobreza, de necesidad. Se tomó principalmente ese parámetro. No sé si ustedes lo pudieron ver, pero lo pueden investigar en los diferentes sectores. Un mes antes, un chisme, más de un mes antes, ya habían algunos promotores de Súperate visitando los diferentes barrios, ubicando a las personas más vulnerables. Pero también se distribuyó a través de la misma tarjeta Súperate. Porque, por ejemplo, en este mes de Navidad, cuando las personas fueron a cambiar su tarjeta Súperate, recibió un bono adicional de mil pesos. Es decir, esa llegó directamente a través de la tarjeta a los beneficiarios que son la gente más necesitada y más vulnerables. Ahora, luego, se sabe que el partido de gobierno también tiene que tener acceso para esos compañeros que han hecho un trabajo para que hoy la República Dominicana goce del mejor gobierno que yo haya podido ver, del más transparente, de un presidente con las mejores intenciones. Claro que esa gente que hicieron esa labor, que hicimos esa labor, tienen que tener el derecho y la oportunidad de que le llegue también la bendición de la Navidad del cambio. Y a través del partido, por zonas, se distribuyeron bonos. Ahora bien, sabemos que nosotros, los diputados, llegamos a esa posición gracias a nuestro partido, gracias a la buena propuesta del cambio. Pero también gracias a un equipo político que nos acompañó. Y ya, esos planes sociales que nosotros como diputados recibimos, entendemos que es normal que lo manejemos, que lo manejemos. No, no, no. Ahora esos bonos que recibimos. Barrilito. Yo estaba loca porque encontré barrilito. Yo te lo dije. Yo nunca he hablado mentiras porque a mí me gusta dar. Y si ves mis redes, lo sabes. Pero yo no lo he encontrado. Diputada, pero cofrecito. ¿Cuál? No lo he encontrado. Porque el barrilito es de los senadores. No lo he encontrado, pero yo le estoy diciendo que yo lo estoy buscando todavía. Me gustaría, Dorina, cuántas... Yo nunca dije que no lo iba a recibir. Yo quería encontrarlo, el cofrecito. ¿Cuántas familias? A mí me gusta dar. Si ustedes ven la fiesta, que todavía no le he subido a las redes, que le hicimos la cena, lo feliz que hicimos a la gente del barrio Puerto Rico, anoche. Ustedes van a ver lo que yo disfruto hacer feliz a la gente. Entonces, si yo tuviera ese cofrecito, tuviera más oportunidad, pero yo no lo tengo. ¿Cuántas familias en la provincia de Duarte ha impactado este programa del bono navideño? Mira, si te hablo de una cifra, yo soy contadora y por eso yo respeto la cifra. Yo no tengo ese dato, honestamente. No te puedo decir. Yo lo que sé es que son muchas familias. Ya. Porque nosotros como partido tenemos muchos dirigentes con una gran vocación de servicio y se siente la Navidad del cambio. Bueno, gracias, Dorina. ¿Algún mensaje ya para finalizar a la gente de la provincia de Duarte, a la República Dominicana, a esas dominicanas y dominicanos que están llegando del exterior en estos momentos para pasar Nochebuena? Bueno, reiterarles, yo soy una, para mí, la gratitud es la memoria del corazón. ¿Verdad que sí? Y reiterarles lo agradecida que estoy de que este pueblo principalmente y mi provincia me haya dado la oportunidad de representarlo, decirles que estoy en el Congreso haciendo mi mayor esfuerzo para hacer la mejor representación que puedo. Desearles que tengan una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y que en este año 2022 Dios llene la vida de todos los duartianos, de todos los deseos de sus corazones. Muchísimas gracias, mi amor. Bueno, gracias a la diputada Dorina por el PRM.